¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, es jueves y aquí tenéis una oportunidad única para obtener una experiencia de acción alucinante. Severo L. Steel está disponible de forma gratuita hasta el 3 de agosto. Enfréntate a una adrenalina sin límites en este verteginoso shooter en primera persona. Conviértete en la máquina de matar definitiva y desata la destrucción mientras dominas el uso de la gravedad y ejecutas maniobras acrobáticas. Cada movimiento cuenta. Sumérgete en la experiencia llena de caos y explosiones con una estética de estilo retro y música electrónica inmersiva. Así que nada, el tiempo apremia, descárgate Severo L. Steel ahora y demuestra que eres el mejor en este frenético shooter en primera persona. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!